Debido al problema que surgió con los estorninos que se posan en los árboles de tanto la escuela número uno como del consejo escolar principalmente y todo alrededor del perímetro de la Plaza San Martín, hay una inquietud muy importante por parte de la sociedad, sobre todo de los padres, de los alumnos que asisten a la escuela, entonces hay que lograr una solución inmediata. Si bien el problema radical son las aves porque es el excremento de las aves, los árboles al servir de hospedaje terminan siendo también un obstáculo para solucionarlo. Si bien fitosanitariamente los árboles están bien, pero terminan siendo la verdad que un problema. Y a mi criterio además son inadecuados para el lugar en donde están por el excesivo crecimiento y lo que generan las raíces de este tipo de plantas. Así que una alternativa muy fuerte fue desde muchos sectores poder extraer las plantas y reponerlas con algunos ejemplares más chicos como para que no puedan posar las aves ahí, que son estorninos. Pero bueno, hoy vamos a tratar de, a través de un método de alejar nada más que la estructura de la planta, ganarle un poquito el otoño y sacarle todo el follaje a la planta y las ramas secundarias, intentar que no se posen los estorninos en los liquidámbar y a ver de qué manera, casi tanto no haciendo daño ni a las aves ni a los árboles, podemos mitigar de alguna manera el impacto que está generando esto. Se está estudiando de qué manera puede, de alguna manera, controlarse el estornino, porque tiene una capacidad de reproducción extraordinaria y además que copa nidos ajenos. No es mi tema, pero es algo que lo sé, entonces, ni siquiera, incluso en Chivicoy han sacado plantas y han podado muy severo la plaza para poder mitigar el problema. La idea de esta es poder, de alguna manera, no afectar ni a las aves ni a las plantas, entonces, de alguna manera, es intentar antes de hacer algo que sea mucho más desfavorable. Lo vamos a intentar, si funciona, vamos a seguir adelante, pero la idea es que, y el problema es que entre algún patógeno, sobre todo que hay mucho tránsito de chicos y de familias, y si entra algún patógeno que hay probabilidades, ahí sería un problema mucho más serio, y lo vamos a intentar de esta manera, y si no hay otra opción, inevitablemente vamos a tener que extraer las plantas. Se habló mucho con bromatología, se habló con el bloque de concejales, o sea, es una decisión que la tengo que tomar yo, pero en conjunto, no soy de la idea de sacar las plantas, por eso estoy planteando esta alternativa para intentar salvar la especie. Si bien pienso que son inadecuadas, y en un futuro, yo creo que inevitablemente la extracción va a tener que hacerse por el crecimiento excesivo que tiene, no solo la planta en sí, sino también las raíces, que van a terminar rompiendo, no solo los cordones, las placas de cemento de las calles, sino también dañando tantos servicios como incluso inmuebles. Entonces, pero por el momento, si podemos lograr mitigar el problema, o intentar que no, que las aves no se posen sobre estos árboles, para que los chicos no puedan entrar a la escuela, y puedan, o sea, no puedan entrar a la escuela con ese olor nauseabundo, y la posible de entrar a algún patógeno, vamos a hacer todo lo posible, vamos a intentar para poder solucionarlo de esta manera. Se va a realizar en los árboles que están en la vereda de la escuela 1, y los árboles, y si funciona, se va a realizar en los árboles que están en la escuela del consejo escolar para evaluar hacerlo en otro lado. Gracias por ver el video.